La producción de un documento y la debida sensibilidad que hay que tener para arrogarse la potestad de indicar algún cambio. Yo no lo voy a hacer, solamente voy a comentar algunas cosas que encontré, pero bajo ningún punto de vista los voy a sugerir como un cambio necesario. En primer lugar voy a comentar algo que me parece que se ha dicho aquí respecto de la conveniencia de afirmar que el proyecto kirchnerista fue rotundamente un proyecto nacional y popular. Eso es cierto. Y creo que lo que afirma el documento no está en la dirección contraria de esa afirmación. Y creo que la necesidad o la intencionalidad del documento en ese punto está dirigida a afirmar que el proyecto nacional y popular fue, es decir, un proyecto nacional y popular, pero contuvo o contiene algunos débitos que no es neutro o vial. Entonces habría que resolver esa dificultad con las palabras justas que nos vamos a buscar ahora, pero diciendo que si bien fue un proyecto nacional y popular, también estamos en desacuerdo con cosas que no se hicieron. Me parece que ese es el matiz que trata de imponer el documento. Estoy interpretando y a los que produjeron el documento les voy a pedir si estoy acertado o no. Pero después yo le querría recalcar que en un trayecto del documento se menciona la cuestión tecnológica de esta manera. Argentina impulsó emprendimientos que avanzaron en la autonomía tecnológica. Recuerden, autonomía tecnológica. Marcaron un nuevo sendero, hitos destacables, pero los plazos fueron tirados y no se abordó la construcción de un proyecto integral de independencia tecnológica. Ahí veo una dificultad. La independencia tecnológica es un... La independencia es un adjetivo cuestionable por varias razones. Primero por la naturaleza misma de la tecnología. Si independencia tecnológica es ser independiente de otros centros de investigación científica y tecnológica, me parece que ahí estamos considerando un aspecto muy negativo de la tecnología. El estrechamiento y la abroquelarse y no, digamos, estar influido por los progresos tecnológicos de otras latitudes. Esto es malo. Pero también es malo si yo esa independencia la refiero a otros sectores de la vida social de nuestro país. Independencia respecto de lo social, respecto de lo político, respecto de lo económico, evidentemente no. No puede ser independiente de esos sectores. Entonces, sé que hay una dificultad porque se ha mencionado autonomía, que me parece la palabra correcta, y volver a mencionar autonomía tiene una dificultad, digamos, en la construcción del discurso, en la sintaxis y nada más. Pero creo que volver o mencionar independencia tecnológica importa un problema. Otra cuestión que encontré, que la noté acá, la dijera, es que se menciona a los facilitadores del endeudamiento, a los gestores del endeudamiento, se los menciona en un párrafo que me parece correcto, cuando se menciona a los bancos. Yo no recuerdo bien la frase porque no lo leí previamente, yo lo leí hoy acá, a las apuradas. Pero yo lo que quiero destacar, que estos facilitadores, que no son seres que prestan un servicio inocente, desinteresado, estos facilitadores que ganan mucha guita, hoy han sido consagrados mediante un instrumento por los parlamentarios que nos representan. El Congreso aprobó una cantidad importante, no me acuerdo, pero creo que era alrededor de 250 millones de dólares de servicios de facilitación de la deuda externa. Me parece que eso sí hoy marca un punto distintivo respecto de estos procedimientos que han venido sucediéndose, pero no los había aprobado el Congreso. Y otro punto, para no extenderme, es que el repudio, yo no sé si hay que incluirlo en el documento o no, pero hay que manifestar expresamente el repudio a aquellos parlamentarios que otrora defendieron el proyecto nacional y que no tuvieron ninguna condescendencia ni ningún prurito para votar esta entrega de nuestro patrimonio y de nuestro futuro. Esto, si no es en este documento, en otro documento, en otro instrumento, habría que ser nadado por nombre de la política. Muchas gracias.